Bueno, vamos a ver señores, vamos a ver, servigos y amigas, como está la lentejita, madre mía como está la lentejita, madre mía, de 10, de 10, mira, esto que hay aquí, es harina de maíz, que es esta misma, que hay aquí, os la voy a acercar para que la veáis, mirad, esto es harina de maíz, os la he preparado para que la veáis, mirad las lentejitas, como están, para mí están en su punto, para mí están en su punto, hay que expresarlas nada más que un poquito, ya te digo, con harina de maíz, que es como normalmente se espesan, es lo que yo decía, de que lo tira a todo el mundo, esto, esto se lo pone a mi mujer, que te quiere morir, y le encanta, le encanta, y a mí también me gusta, la verdad que a mí también me gusta mucho, os voy a sacar un platito para que lo veáis directamente en el plato, vamos a sacar aquí, el cajito, que tenemos, lo ponemos aquí, directamente, mirad, 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 oh, oh, ahí, siempre se hace, para sacar las cosas de la olla, de abajo arriba siempre, ¿me entiendes?, de abajo arriba, si quiere sacar algo de caldo, se coge de la parte de arriba, pero lo normal es de arriba abajo, mirad, 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 esto se coge y se come como en otra banda esto está ya el único problema es que a quien le guste más espesa se le echa un poquito más de harina de maíz como ya os he dicho y a comer señores que son dos días os voy a decir una cosita no sé si lo más seguro lo sabréis a que no sabéis por qué la gallina quiere tanto a sus poñolos son los hijos de la gallina los poñolos a que no sabéis por qué los quiere tanto porque les ha costado un huevo a cerdos señores hasta mañana muchas gracias adiós